Pucamagaru Que guapito es Conepiteos Lo busco, lo beso Bang, bang, bang Pucamagaru Lo busco, lo beso Pucamagaru Puca Pucamagaru Carné de Ninja Así que Garu quiere actuar como un ninja Rápido, ve a por mi disfraz Y no el otro disfraz ¡Alto! ¡Quieto! ¿Tienes carné de ninja, jovencito? Entonces tendré que ponerte una multa por practicar ninjitsu sin carné que lo autorice ¿Qué? ¿Garu necesita un carné de ninja? ¡Por supuesto! Los dan en el departamento de puntapiés y puñetazos después de superar una serie de pruebas Así que, hasta entonces, ¡nada de peleas! Parece que no soy el único que quiere ser ninja ¿Tú también quieres un carné? No, pero si no consigo uno, no me dejarán subir y bajar por las chimeneas al estilo Saolin El ratón está yendo directo a la ratonera ¡A dormir, señor examinador! Bien, no tardaremos mucho Por aquí, señor Le ayudaré a conseguir un carné de ninja cuando rellene estos papeles Solo tardará, digamos, unos 100 años Hasta entonces, no podrás ser un ninja Pues, vale, diríjase a la zona de pruebas ¡Oh, yo también quiero ser un ninja! ¡Pámpanos, mire qué hora es! ¡Es la hora de salir a escape! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, vale! ¡Oye, en esto! ¡Ese tipo me resulta muy familiar! ¡Oh, oh, oh! ¡Excuses! Primero, la prueba de agilidad Tienes que desarmar a estos ninjas con esta venda en los ojos ¿Crees ser tan ninja como para conseguirlo, Garu? ¡Bien! Ahora abre la mano y recibe el arma Un petardo añadirá algo de chispa al desafío ¡Bien! ¡Empiezo! ¡Uy! ¡Por qué poco! ¡Hurra! ¡Garu lo ha superado! ¿Le darán el carne ahora? No, no Tiene que pasar otra prueba Ya, me toca a mí ahora ¡Uy! ¡Oh, caray! ¿Esto forma parte de la prueba? La siguiente es la prueba del sigilo Tienes que acercarte sigilosamente a este feroz gorila de la montaña china Y robarle sus plátanos de la montaña china sin despertarle Y cuando cojas todos los plátanos y los pongas en una cesta Los tienes que traer de vuelta aquí ¡Preparado! ¡Empieza! Oh, disculpa, continúa ¿Qué pasa? ¡Eso ha sido el calentamiento! Ahora debes hacer otra prueba. Y por fin, la prueba de la velocidad y la puntería. ¿Podrás lanzar las estrellas ninja y dar en el blanco, evitando esos rastrillos, cruzando el precipicio, atravesando los postes y sorteando esa enorme roca? ¡Uy, qué chulito! Te exijo que lo hagas otra vez. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Bah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¿Me puede dar a Garu el carné ya? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca será un ninja porque a mí no me da la gana! Gracias, jovenzuelo. Para devolverte el favor, te daré automáticamente un carné de ninja. ¿Qué? ¡No puede hacer eso! Yo soy el examinador y puedo hacer lo que quiera. Por cierto, aquí tienes una multa por ser malo sin permiso. Y hasta que la pagues, le daré tu carné a Santa. ¡Tiene que estar de broma! ¿Santa será un ninja? Sí. ¡He inventado una receta nueva para la piña de Navidad! ¡Ah! ¡Mua! ¡Ah! 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 ¡Pu-pu-puca! ¡Pu-pupu-puca! ¡Dos de amor! ¡Pu-puu! ¡Pu-puca! 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 ¡Pu- Gracias por ver el video.